En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria. Y finalmente, llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org.plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!